¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Yo soy su amigo, Paquito Policía! ¡Y yo, Paquita, tu amiga policía! ¡Claro que sí! Hoy queremos saludar a todas esas semillitas que siempre tienen la energía para jugar! ¡La alegría para reír! ¡La inocencia para soñar! ¡Y la virtud de animar nuestro mundo con sus ilusiones! ¡Por eso, de todo corazón, les queremos desear un... ¡Feliz día del niño! ¡Gracias!